Mientras tanto, en el reino de Gran Gaznate, un sujeto espantoso llamado Picrócolo provocó una grave disputa entre los pastores y los panaderos. La guerra alcanzó tales proporciones que Gran Gaznate decidió que Gargantúa viniese a ayudarle a resolverla. Le envió, pues, una carta urgente con instrucciones de no atizar, sino de apaciguar el conflicto y de defender al reino, mas no conquistar otros. Después de leer la carta, Gargantúa se montó en su gran yegua, seguido de Pomócrates y un séquito que llevaba sus libros y sus instrumentos filosóficos. Gargantúa tomó el mando del ejército, mientras que Gran Gaznate se quedaba en su castillo. Siguiendo los consejos de Pomócrates, empleó mil argucias para atacar a los enemigos que, al ver que su situación era desesperada, optaron por huir hacia todas partes. Gargantúa los persiguió y mató y masacró a muchos, y finalmente dio la señal de la retirada. Gargantúa. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!